No te desesperes mi hermano, sigue adelante con Cristo Jesús, en medio de la lucha, las tristezas, sigue a Jesús, Él viene pronto, escucha mi canto. Asomando la trompeta, volaremos hacia los cielos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con mi Cristo. Es tan importante hermano, estar bien en Jesucristo. Será bonito hacia el día, cuando estemos frente a Jesús. Como ladrón así vendrá, y a sus hijos arrebatarán. Hay que orar sin cesar, y así mismo perseverar. Procura pues, por no fallar, y así vendrá. Al sonar de la trompeta, volaremos hacia los cielos. En un abrir y cerrar de ojos, estaremos con mi Cristo. Es tan importante hermano, estar bien en Jesucristo. Señor, sea bonito hacia los cielos. Sea bonito ese día, cuando estemos frente a Jesús. Canta conmigo, como ladrón así vendrá. Y a sus hijos arrebatarán, y a sus hijos arrebatarán. Hay que orar sin cesar, y así mismo perseverar. Procura pues, por no fallar. Si mi Dios, como ladrón así vendrá. Y a sus hijos arrebatarán, y a sus hijos arrebatarán. Hay que orar sin cesar, y así mismo perseverar. Procura pues, por no fallar. Procura pues, por no fallar. Y así le verás. Y así le verás. oro de tu hermana. Cuando me toca 해주arteار, no sé qué día de ti mandarlo. Btown знаком terminar suada, bueno de tu cara. Fui y a mi amor bye. 港. Fui y a mi amor. Esta noche vengo a alabarte, esta noche vengo a adorarte, esta noche vengo a cantarte, para yo sentir tu gloria, escucha hermano, pon atención, no verás solo como un mirón, lo que el Señor quiere darte, es tu alabanza y también tu danza, con todo el corazón. No importa cuantos años tengas, ni cuantos viernes hayas logrado, lo que el Señor quiere decir, es tu alabanza y también tu danza, como el Rey David, 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 David danzaba, como los torneritos de la manada, yo no sé si David danza un merengue, pero lo que sabemos es que danzaba, que a él no le importaba, lo que dijera, lo que él quería, lo que él quería, lo que él quería, es quedar bien, 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 con mi Cristo. Oye mi hermano, esta fiesta está buena, hay que danzar pa' Cristo, con el mando. Y esta noche vengo a adorarte, esta noche vengo dispuesto, esta noche vengo a gozarme, para yo sentir tu gloria. Escucha hermano, escucha hermano, pon atención, no vengas solo, como un mirón, lo que el Señor quiere de ti, es tu alabanza y también tu danza, con todo el corazón. No importa cuantos años tengas, ni cuantos bienes hayas logrado, lo que el Señor quiere de ti, es tu alabanza y también tu danza. Como el rey David, 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 David danzaba, como los cordillitos de la manada, yo no sé si David danza un merengue, pero lo que sabemos es que danzaba, y a él no le importaba, y aunque dijeran lo que él quería, lo que él quería, lo que él quería, es quedar bien, 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 con mi Cristo. Bueno, 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 mi hermano, ya escuchaste lo que tienes que hacer, hay que danzar, hay que alabar, y con ese mando, y la clave haciendo a medio mundo así. Bueno, mi hermano, yo me despido de ti con este merengue, y no te olvides de alabar, de danzar, y de gozar, y alaba siempre, siempre. ¿Ok? Que lastima que se acabó. Es mucha la ansiedad, lo que siento yo por ti, es grande la ilusión, de poder tu rostro, locamente enamorado, me encuentro yo de ti, y es imposible vivir un minuto sin ti, mi Jesucristo. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, vivo de ti, enamorado, estoy de ti, enamorado. Amorado, vivo de ti, mi Jesucristo. Y es mucha la ansiedad, lo que siento yo por ti. Es grande la ilusión, es grande la ilusión, de poder tu rostro ver. Lo que siento yo por ti, locamente enamorado, me encuentro yo de ti, y es imposible vivir un minuto sin ti, mi Jesucristo. Enamorado, vivo de ti, mi Jesucristo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Perdóname, te lo pido Cambia esta situación Quiero ser tuyo, solo tuyo, solo tuyo, solo tuyo, mi Señor Yo te prometo que pondré de mi parte Para entregar todo lo que soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero cantarle al Señor A mi Padre Celeste, solo te quiero alabar, y solo a Él glorificar. En mi vida transformó, mis pecados perdonó, y su Espíritu me dio, mi vida nueva Él me entregó. Quiero cantarle al Señor, en la vida y en el amor, publicar su grande amor, a través de mi canción. Quiero cantarle al Señor, en la vida y en el amor, publicar su grande amor, a través de mi canción. Quiero cantarle al Señor. En la vida terrenal Publicar su grande amor A través de mi canción Yo quiero cantarle al Señor Yo quiero cantarle a mi Dios Y publicar su grande amor A través de mi canción Yo quiero cantarle a Él Con el gozo que siento en mi corazón Yo le lavo a Él Con el gozo que yo siento Yo le lavo a Él Yo le lavo a Él Con el gozo que siento en mi corazón Yo le lavo a Él Con el gozo que siento en mi corazón Yo le lavo a Él Yo le lavo a Él Con el gozo que siento en mi corazón Yo le lavo a Él Con el gozo que siento en mi corazón Yo le lavo a Él Con el gozo que siento en mi corazón Por el gozo que siento en mi corazón, yo le lavo a Él. Esta gozo que yo siento, yo le lavo a Él, yo le doy a cambiar, yo le lavo a Él, cuando dice Alleluia. Por el gozo que siento en mi corazón, yo le lavo a Él. Este gozo hermoso, yo le lavo a Él, yo le lavo a Él, cuando dice Alleluia. Me has dado el gozo, me has dado la paz Me has dado la dicha de ser tu hijo, aleluya A ti, a ti, a ti, por todas las cosas que tú me has dado Yo te alabo de corazón, aleluya el Señor Aleluya el Señor, aleluya el Señor Aleluya el Señor